Yo soy parte del Consejo Infantil de Fútbol de la Liga desde el año pasado. Nosotros, el grupo nuevo que entró, habíamos entrado aproximadamente en febrero y había muy poco tiempo de trabajo, razones por las cuales en su momento decidimos continuar con la modalidad de torneo que se venía desarrollando de gestiones anteriores, a las cuales, bueno, le habíamos anexado en su momento, creo que uno de los cambios más importantes había sido el arco más chico en lo que es octava división con una medida reglamentaria que tenía cierto margen de reglamentación, cosa que este año, por ejemplo, ya se puso una medida estándar para todos. El arco de octava división, por ejemplo, va a ser de 5 por 2 y ya luego es tarea de la Liga que los reglamentan sus estatutos y demás para que aquellos clubes que no cumplan con ese requisito, bueno, tengan la observación y posteriormente las sanciones acorde a lo que el reglamento esté marcando desde la Liga. Bueno, el año pasado, como te decía, nosotros fuimos llevando un torneo similar al que se había realizado, fuimos viendo algunas cosas que considerábamos que se podían mejorar, fuimos escuchando, más que nada son quejas en esos momentos de gente que le gusta a través de los medios de WhatsApp y demás por ahí, estar siempre buscando algún error para criticarlo. Bueno, nosotros nos fuimos enfocando en tomar eso como cuestiones positivas, de ir viendo qué se podía mejorar. Uno de los errores que había surgido el año pasado fue que al haber clasificación hacia Copa de Oro y Copa de Plata, en la Liga hay cuatro instituciones, San Lorenzo, Central San Carlos, Atlético de Fran y Libertad de San Gero Norte que tienen categorías Junior, entonces al pasar automáticamente esas categorías a la Copa de Plata más otras instituciones que no tenían quinta división, realmente la Copa de Plata el año pasado fue algo negativo porque tenían muy pocos partidos, aquellos clubes que le tocó jugar esa distancia de campeonato. Bueno, uno fue escuchando, fue viendo, fue buscando y este año, bueno, creo que es un acierto importante el que se ha tomado, se hacen dos zonas, zona norte y zona sur, de esa manera en la zona norte hay solamente una institución que no tiene quinta y sexta, que es Libertad Junior, que está de ese lado, todos los demás clubes tienen todas las categorías y en zona sur tenemos a dos quintas menos y dos cestas menos ¿Por Frank Junior? No, es Central Junior, el sexta y quinta que no tiene, Fran sí tiene sexta, no tiene quinta y el que no tiene sexta es Belgrano de San Pereira De esa manera, más allá de separar la zona por una ubicación geográfica, es la razón por la cual Libertad Junior fue a la otra zona para equiparar la cantidad de equipos que íbamos a tener, como dije anteriormente, la zona norte un solo equipo menos y en la zona sur dos equipos menos, siempre hablando de sexta y quinta, o sea que en ese sentido el torneo quedó muy bien, porque son dos zonas de 16 equipos, son 30 partidos en el año, 15 por rueda y acá también hay otro cambio, que es, no hay una primera instancia clasificatoria sino que desde la primera fecha, las categorías puntuables, séptima, sexta y quinta, sabemos que octava es no competitiva bueno, esas tres categorías competitivas desde la primera fecha ya están sumando en forma individual para la tabla de posiciones y sí suman en conjunto las tres categorías para lo que es la copa conjunto que se sigue manteniendo ¿Cómo es la modalidad del torneo? Primera rueda, se llama torneo apertura, donde va a salir un ganador en cada división puntuable por cada zona y ese ganador de cada zona va a jugar un partido en cancha neutral para definir el campeón absoluto de la apertura en su momento y luego, no sé si, cuando se haga la segunda rueda, que es invertir las localías lo que sería el torneo clausura, tiene la misma modalidad el ganador de cada zona se enfrenta con el otro ganador para definir en cancha neutral el campeón absoluto de cada torneo o sea que a fin de año vamos a tener un campeón absoluto y un subcampeón del torneo de apertura y un campeón absoluto y un subcampeón absoluto del torneo clausura así con séptima, sexta y quinta la idea es que los tres partidos, estaba hablando que va a haber una final de séptima, una final de sexta y una final de quinta se desarrolla en una cancha neutral pero los tres partidos en la misma cancha como que sea un cierre, una fiesta de lo que sería este caso el campeonato de inferiores podríamos asimilarlo con primera división cuando le toca jugar un partido definitorio que es el tercer partido en una cancha neutral y todos tienen la posibilidad de asistir a ver una fiesta deportiva ¡Mierda!